Estamos aquí en la vereda del lago de Maracaibo, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, desplegado, revisando ya los últimos toques y detalles de estas maravillosas obras que se hicieron. Aquí en la vereda del lago se rehabilitó de manera integral toda la vereda y revisando esta maravillosa obra que simula la batalla del lago de Maracaibo en estos 200 años. Asfaltado, rehabilitación integral, servicios públicos, demarcación, obras de infraestructura, un equipo desplegado desde enero de este año, terminando exitosamente esta semana. Estamos muy contentos aquí con los ministros de la vicepresidencia de servicios, revisando todo, nos estamos desplegando en todas las áreas y garantizar pues el próximo lunes un evento majestuoso para celebrar por todo lo alto el bicentenario de la batalla naval del lago. Vamos hacia la victoria. ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!